y que mis hitines bueno hoy nos vamos a estar yendo al centro de la ciudad a capturar los pokémones que más se puedan también a coger todas las porque paradas que sean posibles y al final de todo vamos a estar evolucionando los pokémones que podamos y también vamos a estar haciendo el botell challenge y que hay mis hitines bueno aquí estamos en el malecón y aquí estamos en la poque parada la más cerca que hay cabezas de león aquí estamos con unas panitas están ahí porque jugando y vamos a iniciar el recorrido y vamos a caminar hasta lo que más se pueda para allá y vamos ahora sí a la poque parada más cerca y bien aquí nos encontramos con un magnético y vamos a ver si lo atrapamos ya vamos a hacerle un tiro unos curviaditos ahí vamos a hacer un poketour con los pokémuchachos un pokébuque el de la escuela guayas de la poca escuela poca guayas y nos estamos acercando a un gimnasio que está azulito los rojos ganan más si yo pierdo como? los rojos ganan si yo pierdo como ganan, tienes que bajar todos los puntos de vida oh puta ya poque perdí ya y ahora sí mis hitines aquí hay un Psyduke vamos a atraparlo vamos ¡pam! no bien ahora sí vamos a lo que sea bien pequeño el círculo no ¿cómo has ido? hola mamá, soy Youtube vamos vamos ahora sí mamá sin mano vio mamá sin celular porque me lo van a robar yo quiero mañarme puros pokémones eléctricos por mi carrera ahí está por la curva chucha por la voz no estoy sin eléctrica y bien mis hitines después de caminar unos 10 kilómetros ya estamos casi en la parte final de aquí del malecón ahí vemos una ruleta acá están los muchachos y eso es todo lo que haremos recorrido para atrás y nos falta sólo ese pedazo de acá que ya mismo vamos para allá y bien mis hitines ahora ya estamos en mi casa y me apareció este de acá que parece que es un Sandwich la... es antes de la evolución de Sun Slash vamos, vamos ¡pam! vamos, quédate ahí sí se te va bien pero mira esos puntos papá otro nuevo a la Pokédex vamos primero a evolucionar el que ya sé que se puede que es el Piggyotto este de acá el nivel 178 tiene 30 de ataque y ahora vamos a transferir estos dos de acá estos Piggy de acá para que me alcance los 50 caramelos primero los más bajitos que son los de acá abajo ahí sí te fuiste sí y ya tengo los 50 caramelos parece y ahora sí vamos a evolucionar a Piggyotto tengo 50 ya y ahora sí evoluciona evoluciona vamos música épica ahí vamos evoluciona ahí está uno nuevo más a la Pokédex y bien mis hitines ahora es el turno de Eevee aquí está hasta ahora llevo 23 caramelos vamos a transferir estos de acá vamos a transferirlo sí y ahora sí ya tengo los 25 caramelos me dijeron que si le cambiaba el nombre a Rainer me evolucionaría en un Vaporeon vamos a ver Rainer creo que era así y sí parece que está bien escrito espero no hacer un fail ahí está Rainer damos ok vale toca evolucionar vamos sí vamos quiero un Vaporeon quiero un Vaporeon vamos un Vaporeon un Vaporeon un Vaporeon vamos bien ahí está mi Vaporeon vamos a ver de qué nivel es oh de casi 700 puntos de poder y ahora sí mi Vaporeon se puso como el Pokémon más fuerte de esta lista se puso antes de Magmar y también antes de mi Gold Duke de Kinenus 34 vamos a ver de nuevo a mi Vaporeon ya le voy a cambiar el nombre esto y ahora sí vamos a subir los puntos a mi Gold Duke de Kinenus 34 aprovechando que tengo bastantes de estos caramelos vamos a subirlo lo que más se pueda vamos sí vamos sí de nuevo sí sí más poder vamos vamos ya y ahora me sale que mi nivel de entrenador es demasiado bajo al parecer no me conoce tan bien esta aplicación ahí está ahora sí ya lo puse más fuerte vamos a ver si lo podemos subir a Vaporeon vamos a darle un poco más ahí sí y ahora sí ahí quedaron ya y vamos a mostrarle un poco mis Magikard que tengo que espero pronto evolucionarlo ya me falta con 400 ya yo le pongo aquí en un mes y que ya lo tengo evolucionado y ahora sí parece que hasta aquí nos vamos a quedar en Pokémon GO y bien mis Hintines hasta aquí el video si les gustó denle like y un momento YouTube me acaba de informar que si se suscriben ahora les va a aparecer un Mewtwo en su Pokédex así de la nada un Mewtwo y bien subo lo que son noticias tecnológicas los mejores stocks de juegos y aplicaciones y también me pueden recomendar juegos para estar subiendo aquí al canal y si están desde Android pueden activar una campanita que les aparece por acá para que no se pierdan los últimos videos y ahora sí nos vemos y 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